El Cops Papi Shampoo Papi Shampoo Ella es una guacha atrevida, le gusta tomar, fumar, todas esas cosas Ella es una guacha tramposa, te bailo, te mueve, te apoya con todas esas cosas Ella es una guacha atrevida, le gusta tomar, fumar, todas esas cosas Ella es una guacha tramposa, te bailo, te mueve, te apoya con todas esas cosas Y yo le doy, le doy, le doy de tomar Y yo le doy, le doy, le doy de tomar Ellos se me ponen celosas, bien locas Yo sé que el champagne la pone mi mosa Ellos se me ponen locas, atrevidas Le gusta la noche, le cabe la gira Y que siga la noche porque ella quiere más alcohol Quiere tu control Y no le prenda la luz porque ella quiere más alcohol Hasta que salga el sol Ella es una guaya atrevida, le gusta tomar, fumar, todas esas cosas Ella es una guaya tramposa, te baila, te mueve, te apoya con todas esas cosas Ella es una guaya atrevida, le gusta tomar, fumar, todas esas cosas Ella es una guaya tramposa, te baila, te mueve, te apoya con todas esas cosas Y vive Y yo le doy, le doy, le doy, le doy de tomar Y yo le doy, le doy, le doy de tomar Ellos se me ponen celosas, bien locas Yo sé que el champagne la pone mi mosa Ellos se me ponen locas, atrevidas, le gusta la noche, le cabe la gira Y que siga la noche porque ella quiere más alcohol Quiere tu control Y no le prenda la luz porque ella quiere más alcohol Hasta que salga el sol Baby, shampoo, poo, poo, poo Y no le prenda la luz pero cuando ella quiere más Que esa imagen es Jamie que sea Y olha, que la luz se me ponen el myślę Se me ponen elabor